Bueno, pero bueno, ahora va siendo hora que hagamos un tema nuestro de la idea, se llama No hay dinero, esto se va a dedicar a un amigo mío que tengo en Asturias que si no me dicen que me matan, así que va por ello, con mis colegas de Asturias, no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. Y de los grentas de pie, de pie, de pie, de pie Baby Little Baby Little Baby Little Baby Little Como ha pasado Baby Little ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!